Ahora el carro que se metió atrás, el carro que se metió atrás, el carro de Pacho. Bueno, le damos un saludo cordial también a los amigos del Batallón de Alta Motaña. A los mayor, estamos nosotros bienvenidos, a los amigos, a los policías carabineros también bienvenidos. Aquí estamos haciendo un evento grande con todos y cada uno de nuestros caballistas. Caballistas, no olviden que aquí estamos haciendo una cabalgata con altura, una cabalgata que le ha hecho sí la Administración Municipal de Pijado 110 años. También saludo cordialmente a todos y cada uno de los organizadores de la cabalgata para que nos acompañen directamente con toda la participación grande. La participación grande para todos y cada uno de nuestros amigos caballistas. les informarles que por favor se embarquen en la partícula de la salida de los chicos. ¡No, no, no, no! ¡Esto es hora no vas a llegar! ¡Esto es hora no vas a llegar! Gracias.